...a mandar tu mensaje solamente escrito, texto o WhatsApp. No nos llames y no nos mandes audio porque vamos a hacer Tarots en vivo. Así que si tenés alguna consulta, ya mismo, pensal así, rapidito, simple, una sola. Porque vamos a contestar una por cada persona. Y tenemos además, oráculo, ¿no? Un consejo, sí, un consejito. ¿Todo bien, Mabel? ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Me alegro. Tenemos un consejo del Arcángel Miguel. Ahí está. Trajimos un consejito a Ángela. ¿Las estamos haciendo debutar esas cartas acá o no? Las estamos haciendo debutar, ¿sabés qué? Ya me parecía que no las había visto. Mirá que he visto muchas a lo largo de estos años que vos trajiste. Tal cual. Pero bueno. Vamos a empezar a traer muchas cartas nuevas. Buenísimo, me encanta, me encanta. Así le damos un plus también a la gente. Total. Y obviamente una orientación. Así que ya mismo vamos a colocar el teléfono en pantalla, como te decía. Mensaje de WhatsApp y o mensaje de texto, uno por persona, nada más. Y hace esa consulta puntual por la cual tenés dudas, por la cual necesitas algún tipo de orientación. Y yo voy a empezar a leer porque ya tengo algunos mensajitos acá. A ver. Buenísimo. Vamos viendo qué es lo que nos dice la gente. Acá voy con el primero. Vamos también a darle prioridad a los que van llegando primero. Claro, claro, totalmente. Como siempre, como tener un nivel de organización. Totalmente. Dice, hola chicas, ¿cómo están? Quisiera saber cómo me va a ir en el amor. Estoy soltera y por ahora no tengo nada en la mira. A ver, ¿qué le dicen las cartas? Bueno, me encanta. Esas son las preguntas exactas que tienen que hacer, ¿sí? Así uno puede dar mejor respuesta. Bueno, mirá. Estás un poco incomunicada, me parece. Yo voy a mostrar acá la cartita. Un poco incomunicada. Me da la impresión como que estás todavía un poquito cerrada. No lograste el equilibrio y la armonía que se necesita para comenzar a estar en pareja, por decirlo de alguna manera. Todavía falta un poco. Falta un poco de conexión con vos misma. Así que aprovecha este tiempo para armonizarte, para equilibrarte, para buscar en vos un poco de qué es lo que querés, de qué te gustaría. Cosa que logres una conexión. Una vez que esa conexión esté hecha con vos misma, sí después te viene un solas. Encima son dos arcanos mayores de los más lindos del tarot, te tocaron, así que ahí tenés un sol. O sea, viene un periodo de amor hermoso. Pero termina de conectar con vos para que eso suceda. Recuerden que las cartas dan un futuro posible. Si yo me encierro en la casa y no trabajo, como dice el tarot, en mí misma, y no voy a tener ese hermoso... Si no salís, también medio difícil que justo llegue. Entonces el consejo es, si vos conectás con vos misma y armonizás, en un futuro llega espectacular. ¿Sí? Cuidadito con la envidia. El arcanje en mi gente dice, cuidadito con la envidia. No sé si tuya o de gente alrededor, ¿sí? Porque vas a estar tan brillante que esto puede generar un poquitito de recelo. ¿Sí? Quizás alguna amistad, alguien que vos ya te estás oliendo. Pero, bueno, ahí seguí tu intuición porque hay alguien ahí que le molesta un poquito tu brillo. Sí, bueno, la envidia también le hace daño al que envidia. Así que... En realidad le hace daño al que envidia. ¿Para qué gastan energía? Totalmente. Bueno, pero son situaciones humanas que hay que ir metabolizando. Yo les decía el otro día, odien menos, les va a ir mejor. Hola, chicas, dice, buenas tardes. Me gusta el eslogan. Sí, sí. Viste, está buenísimo. Lo voy a poner en mi Instagram. Está para ponerlo ahí de frase. Tu nombre. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer en el Instagram una de estas mañanas. Odien menos, chicos. Hola, chicas, dice, buenas tardes. Quería saber cómo mirar lo económico. Gracias. Uy, ya está desbordado el celular, te digo. Bueno, ya no manden más. No llegamos. No, no, manden, manden. Ahí está, vamos a ver. ¡Ay, sale de nuevo! Lo que pasa es que hay mucha desarmonía, mucha desconexión. Mira, sale de nuevo, y eso que mezclé, la templanza, ¿sí? Un arcano mayor. Hay desconexión, hay como un desorden interno. No estás conectando, no sé si era varón, mujer. No dice. No dice. No estás conectando con vos misma o con vos mismo. No estás ahí, no estás a punto, como quien dice. Tenés que lograr una conexión interior mucho mayor. Hay que empezar a conectarnos más con nosotros mismos, ¿sí? Porque si no, a veces perdemos el hilo de lo que queremos. Y por supuesto, ¿qué te dice? Es que para mejorar la economía necesitas empezar a poner orden. Aprender a poner orden. Orden en los números, en tu vida, en el ámbito que sea. Eso va a ayudar mucho a traer la abundancia, ¿sí? Bueno. Vamos a ver qué le dice Miguel. Vamos a ver qué le dice este arcángel. A ver. Ahí está. Ángel del vacío. Excelente. ¿Qué te quiere decir esto? Que tenés que empezar a vaciar de todas estas estructuras viejas que ya no te sirven para poner este orden y comenzar de nuevo. Sea o no que tengas trabajo o un emprendimiento, lo que te dice es que necesitas ordenarte urgentemente y llenarte de nuevo con cosas nuevas, ¿sí? Bárbaro. Bueno, ahí está. Marisa también nos pregunta sobre lo económico. Dice, ¿qué tal me irá en lo económico? Quiero emprender, pero me animo y luego me da miedo y no lo hago. Saludos. Muy bueno. Vamos a ver. Marisa, escuchá, por favor. Acá. Acá que querían saltar estas de acá. A ver, Marisa. ¿Qué pasa, Marisa? Capaz has tenido una mala experiencia y por eso no te animás. Hay miedos, ¿sí? Esta cartita habla un poco de quizás de alguna vez capaz te engañaron o hiciste una compra y te estafaron. No sé. Esta carta habla un poco de esos miedos que quedaron en la mente, ¿sí? Ya no están ahora, pero quedaron ahí como un resabio que te acobarda. Hay que dejarlo, ¿sí? Eso sí, para emprender espera un poquito más. Capaz que estás esperando un dinero o tiene que llegar o estás ahorrando. Bueno, ese dinero todavía tiene que madurar, como la plantita, ¿ves? Tiene que madurar para ser cosechado. Por eso está dado vuelta. Así que empezá a aflojar estos miedos que te hayan quedado quizás de una mala experiencia y espera un tiempo para emprender, ¿sí? Es como que hay un dinero que tiene que llegar o tenés que ahorrar para poder hacerlo. Así que espera un poquito, ¿sí? Bueno. No desesperes. Esa cartita también dice que no hay que desesperar. Opa, esta de acá. Vamos a ver qué dice el arcángel. Ángel Gaia. Ángel de Gaia. A conectar un poco también con la naturaleza, si te gusta, salir un poco al verde, a relajarse, porque en definitiva esta carta te dice que te relajes, que bajes un cambio, que hagas conexión con la paz, ¿sí? A mí capaz no le gusta la naturaleza, pero la paz, esa es la idea de la carta, ¿sí? Así que bajó un cambio, relajá, que todo va a llegar a su tiempo, ¿sí? Perfecto. Ahora dice, soy Ruth, quiero saber de trabajo para mi hija. Bendiciones a ustedes, hermosa. A ver, Ruth. Bueno, no nos dice si tiene o no trabajo. No. Quiero saber de trabajo para mi hija. Vamos a ver qué energía sale en general, ¿sí? Vale. Ahí está. Lo que pasa es que hay quizás algunas llamadas, capaz que está buscando trabajo y no está haciendo llamada para, ¿ves? Ahí está la cartita, para trabajar, para hacer una entrevista, no lo sé. O quizás si trabaja está esperando algo importante que no está llegando, está un poquito demorado. Va a llegar, pero va a costar un poco, ¿sí? Mira, no se estresen, ni vos ni tu hija, no se estresen, esperen un tiempo, ¿sí? Yo sé que están muy apasionadas con esto, que quieren ahora ya, porque el fuego es así, ¿viste? Ya. Pero falta un tiempo. Y ojo con estresarse, porque allá en el final de la carta dice que el trabajo está. Y es mucho más fácil caminar hasta allá, que ya es un trabajo, es un trabajo llegar hasta allá. Liviano que cargando 10 bastos pesados. Así que, sin estrés, van a llegar mucho más livianas a la meta y va a llegar ese trabajo, ¿sí? Si no está, va a llegar tranquila. Lo que pasa es que uno a veces se desespera, ¿no? ¿Qué dice el arcángel Miguel? Ángel del nacimiento. Bueno, este es un ángel que puede hablar, obviamente, de nacimientos, de llegadas nuevas a la familia, o también puede ser de nacimientos de nuevos proyectos, ¿sí? Todo sea tu caso. Así que, bueno, quizás también puede estar la solución en emprender, en hacer un proyecto propio, buscar por ahí, ¿sí? Bueno, Eduardo nos pregunta acerca de lo económico, así que... Bueno, oye, muy economía. Muy económico. Me encanta. Me encanta cómo se conecta todo, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Cómo me va a ir en lo económico, Eduardo? Es todo lo que nos pone. Bueno, a ver cómo te va a ir en lo económico. Bueno, estás pasando por una etapa, aparentemente, de mucha satisfacción, ¿sí? Estás, este, se te sentís conforme con la economía actual o quizás medianamente cubre tus necesidades, ¿sí? Es lo que quiere decir esta carta. Pero, bueno, hay que tener un poquito de ojo con encerrarse demasiado, negarse demasiado. La actitud que uno toma en la vida también hace que la abundancia llegue o no. Así que si vos en realidad estás esperando un poco más de dinero, tenés que salir a buscarlo, tenés que salir a buscar la oportunidad, tenés que desbloquear esa energía tan cerrada, tan negativa, porque no vas a hacer que siga fluyendo. Porque si bien está llegando, puede llegar más. Entonces, este, desbloqueamos ahí, ¿sí? Vamos a ver qué le dice el arcángel. A ver, a ver. Una por acá es, mira. Esta de acá. Ay, perdón. Ahí está. Ángel de las decisiones. Hay que tener, hay que tomar decisiones, ¿sí? Me parece que tiene que ver con que estás bloqueado porque hay algo que tenés que quizás decidir y te pone, ¿viste? En modo de, no quiero saber nada. Tranquilo. Pensá, evalúa, conectá con vos y fíjate qué es lo que es mejor para vos. Seguir la intuición, ¿no? Bueno. Así que toma esa decisión, ¿eh? No te encierres. Listo. Perfecto. Entonces, con Eduardo. Nos pone Ruth que realmente es asombroso lo que le dijiste, que muchísimas gracias, un placer. Bueno, muchas gracias. Me encantan las devoluciones. Claro que sí. Bueno, vamos con otro. A ver, tengo muchos acá. Dice, quiero saber, estoy enamorado de mi amiga. ¿Cómo hago para expresarlo hacia ella? A ver, Tizia, ahí, ahí. Vamos a ver qué pasa con vos, ¿eh? Vamos más con vos, ¿sí? No tanto con la situación. Vamos a ver con vos qué pasa. Bueno, mira, puede que hace tiempo que estás evaluando esta situación y las cartas te aconseja que lo sigas evaluando, ¿sí? Que lo pienses, que lo medites, que te fijes qué hay del otro lado. Porque uno más o menos se da cuenta, ¿no? A veces uno no quiere ver, pero más o menos se da cuenta qué pasa, ¿sí? Una vez que vos analices esto que te está pasando, puede que llegue a una etapa de mucha plenitud, ¿sí? Puede que sea correspondido. Pero primero tenés que conectar con vos, ¿sí? Hacer una meditación profunda. ¿Es lo que realmente querés o no? ¿Sí? Y después ahí podés dar un paso, porque si no, vamos a ver qué dice el arcángel Miguel para vos. Esta de acá quiere saltar, mira. Ángel de la palabra sagrada. Bueno, es maravilloso el tarot y los oráculos. Hay que hablarlo, ¿no? Hay que comunicarlo porque uno no puede leer mentes, ¿sí? Así que después de esta meditación, si vos sentís que es el camino correcto, lo charlás, ¿sí? Lo charlás de una manera que si no pasa nada del otro lado, no se rompa la amistad, obviamente, ¿no? Pero hay que hablarlo, hay que hablarlo tranquilamente y comunicar bien. Qué difícil, qué difícil. Amorarse los amigos. Sí, sí, total. Raro. Bueno, dice... Guau. Sí, sí, totalmente, ¿no? Es como que uno ya los deja así en ese apartado de amigos. Total. Acá no se toca, digamos. Hola, chicas, soy Silvia, nos deja la fecha de nacimiento. En el amor quisiera saber, gracias, dice, y le pone un corazón a ese gracias. Bueno, vamos a ver cómo estás vos. Vamos a ver cómo estás vos, Silvia. Silvia, ¿no? Sí. ¿Qué te quieren decir las cartas? Uy, estás plena. Estás viviendo una etapa de plenitud. Si no lo sentís así, es porque no estás en conexión, porque estás bárbara. La estrella te dice que tenés ahí... Estás pudiendo ser vos misma, estás plena, estás súper esperanzada con el amor. Yo no sé si hay alguien, pero estás como con ganas, con esperanza, ¿sí? Pero, este, por ahí, esta energía fría de la espada es como que contrasta un poco la estrella, que es pura agua. Y lo que te dice es que es, ordenate un poco, ¿sí? Este, si querés esto, anda por eso, ¿sí? Estás lista para poder encontrar a alguien si es tu deseo. Así que, ordenate y anda por lo que quieras, ¿eh? Hay que ir, hay que ir por lo que uno quiere, ¿sí? Vamos a ver qué te dice Miguel. Miguel, ahí está, veamos. Ángel de la paciencia. Bueno, quizás tengas que esperar un poco. Y qué mejor esta energía de la estrella para que esta espera sea maravillosa, ¿no? En conexión total y en comunión total con vos misma. Disfruta esta etapa que cuando llegue el amor va a llegar, pero la soltería de ahora, si es que estás sola, disfrutala. Disfrutala porque estás bárbara, plena y tenés que seguir ahí un tiempo más, ¿sí? Bueno, Mirta nos dice, quiero saber cómo me va a ir en lo económico y en el amor, gracias. Bueno, económico y amor, una y una le hacemos, rapidito. Era una. Era una, pero bueno, ahí ya está. Pero bueno, ahí le vamos a hacer. ¿Las dos que salen? Económico, amor. Bueno, este te sale. En lo económico, bárbaro, radiante. La emperatriz te está diciendo que hay una energía hermosa de crecimiento, de abundancia. Muchas ideas. Si sos emprendedora, bueno, ahí está lleno de ideas, de cosas nuevas que querés hacer. Así que anda por ahí porque esto es una carta de súper abundancia, ¿sí? Y en el amor, ¿qué pasa? Que estamos estresadas, ¿sí? Esto es una energía de mucho estrés. No sé si estás en pareja o no, pero estás muy agobiada por la parte sentimental. Mejor baja un cambio. Conecta con esta emperatriz en el trabajo que te está por ahí dando un salvavidas para respirar, para sentirte más plena, tranquila, ¿sí? Bajale como un poco del estrés a la parte sentimental. Conecta quizás más con el trabajo que en este momento te va a ayudar a dispersar la cabeza, ¿sí? Y vamos a ver qué le dice el Arcángel Miguel. Ay, no me acuerdo. Ahí está. Esta era la que quería saltar. Bueno, también ojo con la envidia, ojo con las malas ondas, ¿sí? Si tuyas o de otras personas a dando vuelta, por ahí hay como que, mirá, lo que pasa es que al lado de esta emperatriz que está tan plena, por ahí puede aparecer gente que no le gusta el brillo del otro, pero no le desbola. Perfecto. Hay que darle importancia. Bueno. Hay que tener cuidado nomás. Buenísimo. Flor, súper interesante. Obviamente la gente sigue mandando mensajes. Y está, figura ahí en pantalla en Instagram de Florencia. Así es. De todas maneras, decí tu celu, porque el celu que estamos poniendo es el de la producción, así que acá no vamos a poder darle la respuesta. Ni siquiera tenemos las cartas. Ni siquiera las cartas, nada, nada. Si quieren pedir una sesión, obviamente personalizada, 3875-189-499. Y para los que quieran hacer una preguntita así y respondida bien puntual, ahí en mi Instagram, en la bio, tienen un link al cafecito app, donde me invitan un cafecito virtual, obviamente, y yo les respondo una pregunta del tarot personalizada en 24 horas. Así que los que se quedaron con ganas, por ahí pueden hacer esa pequeña contribución y tienen su pregunta. Bueno, hermoso, como siempre, muchísima la participación de la gente que siempre le gusta también tener una aproximación o por ahí terminar de definir cuando tienen dudas en algo, ¿no? Gracias, Flor, como siempre. A vos, Mabel, por invitarme. Te veo la semana que viene, si Dios quiere. Nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos. ¡Gracias!